Los nicaragüenses deben proponerse metas alcanzables y objetivas para este 2021 a pesar de las diferentes crisis que vivió el país en este 2020, dijo el sociólogo Miguel España. Nuestra sociedad nicaragüense poco educa a los ciudadanos y en la familia, a los hijos e hijas, desde el punto de vista de la previsión, o sea, prepararse para el futuro. En este sentido, las metas juegan un papel importantísimo porque las metas son aquel horizonte al cual aspiramos nosotros, o sea, las metas nos orientan en la vida para no ir en cualquier dirección y tomar cualquier tipo de decisión, sino que nos orientan para tomar las decisiones correctas encaminadas a alcanzar las metas que nos proponemos en la vida. En medio de esto nos debemos de permitir caer en el fatalismo. El fatalismo nos hace perder totalmente la visión de las cosas y no nos permite desenvolver y desarrollar todas nuestras capacidades y creatividades para tomar las decisiones correctas hacia las metas que queremos alcanzar. Adecuadas, alcanzables, reales para nuestra vida, para nuestra familia, en lo profesional, en todos los aspectos de nuestra vida. España menciona de qué manera las familias, en los colegios y hasta en la política, se pueden sentar a plantear objetivos para el 2021. Y eso no solo desde el punto de vista individual, sino que las familias deben de sentarse y en un papelito, quizá en un papel grande, dibujar las metas, decirle a los niños, hacer participar a los niños y a las niñas sobre estas metas, a las personas adultas mayores. Pero también en los colegios, en las instituciones, se deben de trabajar en equipo, soñando hacia el futuro. Y eso también tiene mucha importancia para esos políticos, tanto de la oficialidad del Estado Nicaragua como de los denominados opositores, etcétera. Que se sienten, planifiquen con inteligencia el futuro de sus organizaciones y si están pensando, como algunos dicen en Nicaragua, pues esperemos que así sea y que realmente sean metas alcanzables, objetivas y que sea inclusiva, consulta y participativa. Para Noticias 12, Castalia Zapata.